bienvenido chicos una vez más aquí al canal amigos míos hoy les traigo en la ruta de la mesa de póker no la subo todos los días porque no es muy interesante pero por ejemplo el día de hoy tenemos bastantes colecciones respawnables con la mesa vale por ejemplo vamos a encontrar aquí el lupino de texas que yo tengo completo vale lo tengo completito 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 y vamos a ir avanzando poco a poco no se olviden obviamente dar like comentar y suscribirse obviamente al canal porque eso ayuda aunque no lo quieran un montonazo para que youtube nos vaya recomendando un poquito más a medida que la gente lo vaya descubriendo gente que está buscando red dead venga youtube nos recomienda entonces por eso necesitamos que le den like y comenten los vídeos vale vamos a pescar este caso el segundo coleccionario que va a encontrarse aquí en la isla te dirán he hecho que ese coleccionario lo estábamos si lo estábamos haciendo con el clip de oro vale así que ya saben dónde está no le está bien no no está porque lo tomamos y chicos la cagué yo lo tomé sin sin guardar la cagué no la cagué yo porque lo dejé guardado cuando salí del clip de oro quedó guardado yo lo destruí ahí pero bueno pero sepan que allí está en este caso un anillo para que ustedes puedan hacerlo responder vale vamos a tomar en este caso el el brazalete o anillo que está aquí anillo 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 tournament que está en esta parte muy bien ya mira ahí nos está completando el desafío de oro excelente acá vamos a encontrar otro lupino de texas ya también disponible por la mesa de poké para estar respawnados todos 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 ok ahora de ahora vamos a dirigir chicos un poco más hacia la zona de aquí tiene que ver como no no voy a borrar este antes porque obviamente me me hubiera completado el desafío y no hubiera hecho el vídeo del list de oro pero venga este dirá estar por esta zona más o menos aquí aquí bien este sería en este caso el sería el primero segundo tercero cuarto este sería el quinto oh mira el quinto ya pasamos al quinto ya aquí sería un meñique con moneda ah justo nos toca desafíos de moneda excelente sepan chicos también que el día de hoy los desafíos de los desafíos diarios están pero muy muy fáciles ya así que ya que la y carta harto harto ahorita del juego vale acá encontraríamos chicos en este caso el sexto coleccionable responsable con la mesa de póker ok sería también un arete si no me equivoco excelente recuerden cuando los colesiones ya estén desenterrados no pueden tomarnos y no se van a respawnar ok y mil decorados bien sería el séptimo coleccionable bien bien chicos en este caso sería el octavo aquí bien tenemos muchos coleccionables en este caso que podemos respawnar chicos y que nos van a dar mucho dinero por lo menos unos 700 a 800 dólares a moneda y moneda excelente ahora vamos a pasar acá al frente chicos vamos a tomar aquí un una margarita chocolate que debe estar por esta zona ahí está la ven ya y bajando vamos a encontrar también otro coleccionables que vamos a poder respawnar con la mesa de póker mira se están metiéndose al clan solamente para completar el desafío excelente me encanta yo hice lo mismo acá chicos también sería el octavo este sería el décimo chicos a ver 1,2,3,4,5,6,7,8,9 este sería el décimo exacto décimo coleccionables chicos y papá qué manera de hacernos dinero el día de hoy 10 coleccionables lo vamos a hacer rico chicos se lo juro 10 coleccionables chicos por lo menos unos 700 a 800 dólares vale bien chicos onceavo onceavos chicos margarita de chocolate excelente y ya vamos a terminar en black water bien chicos acá vamos a terminar con el doceavo 12 coleccionales chicos el día de hoy todo respawnerle con la mesa de póker en realidad es mucho mucho dinero que vamos a poder hacer el día de hoy vamos a ver qué nos toca porque este es aleatorio muy bien nos tocaría en este caso punta de flecha astillada muy bien ahora recuerden chicos que tenemos que salirnos de todo clan amigos que estemos disponibles de entrar con nosotros porque no podemos este glitch hay que hacerlo por lo menos esta parte hay que hacerlo completamente solos ok entonces vamos directamente a la mesa de póker y hacemos el glitch ya para respawner doce coleccionales voy a meter una tabla chicos cuantos lo que se pueden hacer con con este método bien chicos una vez esperado el tiempo correspondiente si ustedes saben apretan estar directamente vamos al online y entramos directamente al juego vale cuando le damos x x x x x x x x x y listo volvemos a entrar bien chicos una vez ya respawner los coleccionales se darán cuenta que los coleccionales ya habrán respawner y lo podemos tomar de manera ya dos o tres veces duplicar cuadruplicar todo lo que ustedes quieran ok chicos solo tienen que cavar buscar y enseguida la aparecerá en este caso nuevamente los coleccionales chicos es súper sencillo el método de la mesa de póker sencillo y seguro para mí el más seguro de todos ya que no tenemos que en este caso tener un tiempo límite para poder en este caso hacer el respawn de todos los coleccionables y esto es lo que al final lo que al final le da al error no muchas veces el tema del cajón si lo hiciste mal se entraste o lo sacaste al final o no o no lograste en este caso cerrar el juego a tiempo si cerraste el juego mal si no alcanzaste a cerrar el internet no sacaste a cortar el internet entonces eso esas pequeñas cositas que al final puede que te jueguen un poco en contra no lo que a la mesa de póker no le va no lo que no le falta es que ustedes pueden pasar de mapa de una punta a la otra punta y los coleccionales siempre van a respawnar si es realmente muy muy difícil de creer pero como le digo es el más confiable de todos y es el que yo le voy a dejar una vista de todos los coleccionales que tomé cuánto me hice ya y ustedes puedan ahí sacar sus conclusiones si en realidad conviene no nos conviene hacer este clic para mí conviene 100% ok así que vamos a pasar al segundo para que ustedes en este caso puedan sacar el máximo provecho de este ok bueno chicos igual no les mostré el mapa ya recuerden vamos a todos en estos puntos vamos a encontrar todos coleccionales resfrauneable con el método de la mesa de póker ok toda la marcha igual obviamente como les digo le voy a dejar en este caso en la descripción el mapa interactivo para que puedan verlos ustedes seguir buscando una ubicación más exacta pero en fin es el mismo mapa y los ubicados son las mismas vale lupino pulsera aro anillo lupino coleccional de aleatorio puede ser una moneda pendiente moneda margarita aleatorio margarita y por último también acá aleatorio ok venga chicos así vamos a pasar con el segundo bien chicos yo me tengo que ir tengo que trabajar así que la gente tengo que explicárselo súper rápido ahora chicos recuerden el segundo método aquí en lagras directamente en mesa del buró aquí vamos a encontrar el buró a la esto una carta más abajo nos vamos a encontrar en este caso una flor cardinal y más menos arribita de la n encontraríamos un huevo chicos momento lamentablemente no hay que irme porque no puedo hacer el glitch pero se lo dijo para que ustedes lo puedan hacer de manera más solgada vale a cara de agarrita de la n un huevo dentro de la casa encontraríamos los dos profesionales más importantes que sería el anillo al lado de la chimenea y al lado del árbol el otro bien como digo háganlo van a ganar mucho mucho dinero así que siento un besito cuídense mucho y nos vemos en un siguiente vídeo nos vemos en el próximo vídeo